Actualmente, por medio del diálogo, se han articulado logros como el registro e inicio del proceso de indemnización de personas afectadas por el nemagón, muchos en la zona sur del país. Los procesos de diálogo son promovidos por el Viceministerio de Asuntos Políticos. Por esa razón es que se trabaja con el fin de atender las demandas de la población afectada por ese pesticida, precisamente por medio de la coordinación interinstitucional entre el Viceministerio, el Instituto Nacional de Seguros, la CACO Saricense de Seguro Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Trabajo. Se facilitó la agilización de los procesos indemnizatorios, la entrega de ayudas económicas para los afectados que están bajo la línea de pobreza y la atención de salud diferenciada a esta población. Además, el IMAS iniciará un proceso entre los meses de abril y septiembre en las comunidades para levantar la ficha de información social para todas aquellas familias que aún no están registradas y puedan ser potenciales beneficiarias de programas de apoyo. También la atención de desalojos con perspectiva de derechos humanos trabaja el Viceministerio, la consolidación y avance del diálogo en la red indígena Bribrica Beca y la creación de la cooperativa de exoreros de OSA, COPE CEMEXOS, como una nueva opción organizativa. Todas estas acciones evidencian la cultura de diálogo de jerarcas en esta administración. El reto es institucionalizar todos estos mecanismos y estas nuevas formas de relacionarnos, instituciones y sociedad civil para que el diálogo y la participación ciudadana no dependan de la voluntad política del gobierno de turno. Precisamente por esto vamos a abocarnos a construir un protocolo de relacionamiento con sectores y poblaciones para consolidar así herramientas y mecanismos de diálogo en el largo plazo. También está el proceso de los ocho pueblos indígenas de Costa Rica que participarán en la construcción de un mecanismo general de consulta. Como parte de ese proceso se harán varios talleres, los cuales comenzarán en los territorios indígenas ubicados en Buenos Aires de Punta Arenas y en Ciudad Neili. Esos espacios permitirán un primer acercamiento con las comunidades indígenas para identificar dudas y oportunidades de mejora, de cara a las dos jornadas de encuentros que van a realizar en cada uno de los territorios para construir el mecanismo. Además participarán líderes de la comunidad indígena que van a facilitar la distribución de la directriz y la convocatoria de las próximas actividades con el resto de la comunidad. Todo esto en el marco de la Estrategia Nacional para un Gobierno Abierto y una vez se tenga dicho producto, que además será el resultado de intercambio y realimentación con sectores sociales, estaríamos valorando si se regula por directriz o decreto para poder garantizar así que las personas puedan exigir y demandar esos espacios independientemente de quien se encuentre asumiendo los espacios de poder y toma de decisión en la administración pública. Precisamente en línea con los valores de participación ciudadana del Gobierno Abierto, se desarrolla el proceso de manera conjunta con la población indígena.